Bueno, como una de las prioridades como el municipio ha sido de ayudar un poco a promover la participación de los jóvenes que se involucren más en este trabajo de concentración. Y más que nada el municipio de Cascales, bajo la dirección de desarrollo, en este caso al que está enfrente la oficina o la unidad de la juventud, ya tiene creado una plataforma juvenil para trabajar en varios frentes. Bueno, estamos ahorita con un proceso radial en el cual vamos llevando digamos concreto qué se hace, en qué cantones, cuáles son sus objetivos y todo. En este por lo menos tratamos de que no solamente le llegue a un porcentaje de la comunidad, sino que la comunidad se informe de lo que estamos haciendo. Entonces nosotros qué hacemos desde la radio. Desde que empezamos hemos tratado de tener programas educativos que ayuden a fortalecer el conocimiento desde la niñez hasta las personas adultas. De que pensemos que no es solamente lo que necesitamos para ahora, sino que hay una generación que viene y vendrán y que son ellos los que necesitan tener una Amazonía verde. Este es un trabajo de todos y todas, de niños, jóvenes, desde la escuela, desde el hogar, desde los medios de comunicación. O sea, todos somos parte de un trabajo conjunto para lograr lo que queremos y evitar ese cambio climático que se nos aproxima. Soy una de las que participa en el programa radial Juventud Activa ante el Cambio Climático. Los mayores problemas que afectan al menos el cambio climático aquí son las petroleras. El tema de las petroleras es el que más afecta en cuanto al medio ambiente. La visita que hicimos a una de las piscinas de petróleo que hay por Chuchufindi, estas piscinas que hizo Texaco, ese fue uno de los temas que más nos llamó la atención a muchos de los jóvenes. Estoy aquí capacitándome para mitigar los efectos del cambio climático. La gran contaminación que se ha hecho en el Pozo 12, me parece, en Aguarico, de parte de la empresa Chevron Texaco. Esa es una de las problemáticas más fuertes que ha pegado en nuestra provincia. Con réplicas de estas capacitaciones en escuelas y colegios, me ha gustado mucho las réplicas que hemos hecho, puesto que esto hemos desarrollado nuestras capacidades, cómo dirigirnos ante un público, ante otros jóvenes, contar esa problemática, hacer conciencia sobre estos cambios del clima que están afectando tanto a nuestro ambiente. Actualmente, o de una manera transversal, se está trabajando en una mesa de concertación ambiental, que lo que implica o el objetivo es tratar de vincular las acciones de los distintos organismos locales con organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, en el que puedan compartir información, acciones o temas de interés público en contexto ambiental. El manifiesto es un trabajo que se ha desarrollado ya tiene algunos años. Es un documento que ha creado el Comité Juvenil Provincial con el fin de hacer un poco incidencia en las temáticas como son participación juvenil, también algo sobre salud, producción, educación y cultura de paz, que son como temas que encierran un poco nuestras vivencias. Nosotros como municipio, por ejemplo, tenemos el área de conservación municipal, una reserva propia del municipio que contiene 55 mil hectáreas. Entonces, dentro de esto, los objetivos principales en nosotros es la preservación de las cuencas hídricas, especialmente de ecosistemas que son sumamente frágiles, como son los páramos. Sabemos que todo el agua que bebe la provincia de Sucumbíos nace de estos páramos. Entonces, es primordial como municipio conservar estos páramos. Y ahí es en donde los jóvenes están involucrándose en lo que son programas de reforestación, programas de lo que es educación ambiental. Entonces, en eso nosotros estamos apoyando 100% a los chicos. Me llamó mucho la atención fue el viaje al páramo, ya que yo siendo del cantonismo no conocía. Desde que era niño escuchaba mucho la leyenda de la cancha del diablo, de la laguna negra, pero nunca tuve esa oportunidad de conocerla. Y pues gracias a este proyecto de la FLA, del cambio climático, tuve la oportunidad de llegar y encabezando esta actividad. Bueno, además del apoyo que se les da a los jóvenes, concientización también a ellos acerca de lo que es el cambio climático y otras cosas, muchas actividades que son productivas para nosotros. Bueno, yo les invito a todos los jóvenes, no solo de mi provincia que es Sucumbío, sino a nivel nacional, que se unan a esta causa que estamos nosotros haciendo acerca del cambio climático, para que mientras más seamos, más podamos alzar la voz y decir, basta ya, no contaminemos, apoyemos a la reforestación. Para que los jóvenes se involucren hay que poner una propuesta un poco interesante, que les guste a los jóvenes. Por eso siempre ponemos el trabajo y la aventura, que es lo que les fascina, el acampar en los lugares que tenemos acá. Y que se animen, que se inscriban. Estamos siempre a través del Facebook invitando a través de acá también, desde la oficina, para que se inscriban. Y sigamos sumando, jóvenes, e ir cambiando un poco esta realidad que tenemos aquí en el Cantón. ¡Gracias!